Más información www.mesmerism.com 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 vale, la verdad es que hoy no me lo curra mucho pero bueno, es lo que hay, vale y al que no le guste pues que no lo ponga no lo voy a decir, ya está muy buenas noches a todo el mundo hoy en comunidad reconozco que no es más apropiado pero bueno, después de estar 5 horas merecidas en el pleno municipal por fin podemos ya hablar un poco sobre todo en relación yo creo que, a ver, es que el pleno ha sido un pleno bastante complicado un pleno en el cual pues hemos obtenido mejores experiencias mejores estrategias más oportunidades de cercanía con el personal del turno y a pesar de todo esto pues cada vez se los vengo al quema, por desgracia, el quema nacional, el quema social, el quema económico, el quema hipotecario, etc. la CUP, porque me refiero a la izquierda gobernante aunque el PSC, aunque el PSC sea el partido de gobierno, el quema, que gobierna más en el señor de mi querida, claro que eso no es lo demás, menos el PSC el PSC solo gobierna el PSC el PSC y eso bueno, yo hoy he venido aquí a intentar hacer las cosas de buenas con mucha cercanía social pero parece ser que nunca hay manera pero bueno, vamos a dejarlo ahí este pleno, reconocemos que el pleno ha sido distinto por ejemplo a Mar hemos tenido bastantes problemas a la hora de ubicarnos no hemos tenido la cámara en marcha la grabadura, que no sé si si, aquí la grabadura se nos ha fallado nos ha fallado en su momento pero por el tema de batería, que eso no lo hemos controlado pero arreglando esto, por lo menos hemos trabajado hemos descargado bien, compañía en compañía de Carrasa personas más importantes de Carrasa no solo en la parte política, sino también ciudadana y por lo visto cada vez viene más gente cada vez hay más reivindicaciones y cada vez somos más los que estamos hartos de que se nos venga cortinas de humo cuando yo llegué a entrar en este mundillo yo recuerdo que el PSC estaba por lanzar en una de sus muchas legislaturas ya en 2015 en el mes de mayo entramos en procesos electorales y resulta que dice que va a averiguar muchas estrategias para solucionarnos los problemas de Carrasa al día de hoy ¿Dónde está esa respuesta? ¿Dónde está la solución a la Batman ser? en algunos términos ¿Dónde está la solución a afectados por la hipoteca? ¿Dónde está la solución para el amor? Bueno, de eso también se ha hablado y de eso también ha habido personal que está dispuesto a trabajar por un sistema mejor y gradicamente hablando y socialmente y recuerdo que a ver, mucha gente está arca de que le engañen en general, yo lo reconozco pero yo lo digo aquí claro y educadamente yo ya sé que yo no soy yo soy todo lo contrario que lo que estoy con esta cámara pero yo lo digo aquí sinceramente sin capujos si realmente pensamos que este es el peor lugar para que puedan perseguir mayorías o minorías étnicas es decir moros, chinos, alemanes, rusos luego discapacitados en la gran parte en la parte visual que remedio pero bueno eso no es una excusa la excusa es de que qué están haciendo nuestros gobernantes y la pregunta es si tan mal es decir si tan mal lo hacemos en todo tipo de gestiones los españoles porque en verano nos vienen los resultados que nos vienen por el tema del turismo el tema de alimentación el tema del trabajo del tema de ahí es donde yo quiero llegar siempre a mi me han enseñado de toda la vida de cajón de que si hay algo que no te gusta hay que tener la puerta es decir espabírate y que a otro sitio donde estés más cómodo es lo que me han enseñado la otra cosa es que los demás no lo entienden bueno a mi eso me importa un poco lo que me importa es que es porque yo vi vallar cuando tiene la oportunidad no solucionar los problemas de raíz de raíz es decir de raíz me refiero porque no lo solucionan con mejor capacidad no hace falta hacerse el loco para conseguir que el agua pues pueda ser que su gestión haya por las instituciones más importantes y que pasa volvemos a lo de siempre que hay de si la banca gana y que eso lo hemos permitido pero vamos a ver si esto se lo pregunto si lo ve si esos sistemas no te gustan como es que tu formas parte del sector de funcionarios como es que tu representas a una parte de la casa y encima lo único que haces es estorbar en cambio yo veo por ejemplo al señor Isaac Alvera al señor Chavín Maquillas y compañía y exponer mejores formas de dialogar un poco no exageradas un poco agresivas pero bueno esta etapa es una etapa donde si no pactamos con la gente no podemos llegar a solucionar los problemas por ejemplo el que me ha ido los autobuses se decía que la falta entonces dos autobuses por venir pero a ver si le quise le sale más barato le sale más barato normalmente la mercancora es que sale más más caro el collar que el perro aquí es al revés con la mercancora que es el que sale más barato el perro que el collar tiene que la ironía pero bueno eso el señor Omar Mangol lo ha explicado en muchas comisiones de informatividad en los medios de comunicación también lo han expuesto en multitud de ocasiones yo no digo que el canal Carasvalles sea el peor medio mediático y que nos engaña y que no hace bien su gestión mentira para empezar eso es mentira no es cierto y no consta yo he seguido cada noticiario cuando viene con nosotros con el nuestro grupo municipal y yo veo sus relaciones a posteriori a mí y a mí como un espectador más pues me gusta me trago sus gebaques me trago los plenos me trago el tema de prensa por la paga izquierda explica de una mejor manera sigo todos sus movimientos y sigo todas sus actividades no al 100% pero si en un 65% entonces cuando hablamos el tema de que no es que los medios están comprados por el gobierno no no tiene sentido porque hay una cosa que se llama derecho de expresión derecho de expresión ojo y luego derecho de prensa también de eso hay que tener un diario independiente en el cual tú expones unas noticias de lo que está sucediendo y casos pues tenemos un montón de casos el tema de la razón de la guardia el país ok diario eh activamente era el caso eh de luego diario y terraza por ejemplo eh yo creo que mucho más que ya ni ni de acuerdo no pero ese no es el caso el caso es de que a ver aquí no es sólo que la banca gane también en general de todo lo que ha pasado hoy en este pleno tan problemático lo que importa es que realmente las personas que representan una asociación les puedan decir a la gente que les sigue tenemos los resultados adecuados el gobierno se ha puesto en marcha y nos ha dado recursos necesarios para que esas viviendas desalojadas puedan estar alojadas no ocupadas alojadas lo que yo no veo bien y no estoy de acuerdo es que un día tú salgas que haces la puerta abierta sin querer que entre un maldita madre que ponga papel en la cerradura vayas a entrar tú con tu llave y no puedes y mientras tus posesiones tus materiales y tal se queden ahí y lo disfruta alguien que no recibe realmente a ver yo ya soy consciente de que mucha gente está hasta los huevos de escucharme está hasta los huevos de que yo tenga una expresión o una opinión y la quieras poner una y otra y otra vez lo comprendo pero a ver eh yo creo que lo más normal es que se me respete yo intento respetar a todo el mundo no es fácil no es fácil que una persona de derechas relacionándose con musulmanes con izquierdistas con con reaccionarios con con gente que no está al día gente que pasa del sistema del tema de de el tema de el tema de del tema de del tema de el tema de del tema de de pero luego cuando se crea que ha de y a ver que pillo a ver que crinco que corre todo el mundo es que lo hice yo en su momento cuando estaba yo asociado al Kroll, al Kroll nos decían, no, es que a nosotros nos importa un poco lo que pase en Madrid pero luego cuando se queda hablar del número o de economía o de, mismamente hablando, de dinero ya no de número ni de lenguaje, no, no, no el dinero, eso es maricón el último todo el mundo va a ver que trinca y eso para mí es un poco hipócrita yo creo que somos bastante mayorcitos para saber qué es lo que debemos hacer y cómo debemos comportarnos yo estoy cansado es que me dirá, yo escuché por ejemplo no, es que la Kele, pero que vas a que vas a confiar al 100% en la Kele la Kele también se equivoca los periodicos también se equivocan la prensa se equivoca no diariamente pero de vez en cuando se equivoca sin querer uno nos cuenca la verdad al 100% y eso es que no uno debería de saberlo donde hay que, donde hay que mirar las cosas es en los procesos participativos es cuando vas a cargarte esas 4 o 5 horas en el pleno local o en la charla de seguridad ciudadana, por ejemplo, la que hicimos nosotros en Canaurei o yo que sé, cuando se hace un acto, intentar participar lo que dije ayer, yo el lunes no quería participar, solo quería grabar escuchar, obtener más información para añadirla a estos comunicados que yo también, estoy un poco basado el huevo en hacerlo y intentar dar una herramienta más aterrarse y luego ya podemos hablar de lo demás es que, si no se habla primero de tu lugar donde has nacido ¿cómo coño podemos centrarnos, opinar o debatir sobre por qué España es el peor país? o por qué Cataluña sería mejor si se independiza primero, centrémonos en nuestra casa porque ellos ya hacen lo que les da la gana ellos ya están centrados desde el minuto uno pues centrémonos en nuestros ámbitos, en nuestros puntos de esta raza y debería de serlo siempre pero como siempre vamos al interés particular, personal o partidista o sea, estamos como estamos es que os echa el vídeo, lo reconozco, no es lo más adecuado es hacer políticas personalistas, no es lo más adecuado pero a veces cuando la gente que cansa que hace la puñeta y me quedo corto con esto que hace la puñeta, pues al final les colocas y soltas y bovichas toda la Bivix en una cámara, en un documento en la calle, en una charla, a una persona pero no es lo más adecuado bueno, el pleno de hoy ya sabemos que básicamente era para solucionar quemas de asociaciones quemas de, por ejemplo, de Sanyasa, con la Mutua hombre, a ver el consorcio sanitario yo creo que es bastante autónomo independiente para decidir qué es lo que se debe hacer si fusionar una empresa con otra es decir, si es lo más adecuado fusionar el carrambla de aquí donde está el puente de la Mutua con Sanyasa yo creo que, creo, desde afuera porque no, no, no queremos con la información, creo que es bastante autónomo independiente para decidir qué es lo que se debe hacer aquí lo importante es no sacar beneficio aquí lo importante es que las personas tengan unos servicios sanitarios plenamente satisfactorios yo creo que eso debería haber sido un punto importante en ese pleno ¿no lo ha sido? pues no porque siempre vamos a la banca siempre vamos a a las alusiones destructivas de la adquinencia de servicios generales siempre vamos a a la desfachatez política yo no, yo no veo solución la única solución cae por el que Sanyasa tenga los recursos como los puede tener yo que sé Ascars Calles, las organizaciones culturales y etcétera o por ejemplo, Yaskawa, ¿no? Yaskawa también tiene autonomía y también tiene que sentir este tema tiene autonomía y es capaz de rendir cuentas al gobierno interroso y lo que venga de quedar y volver a tener un proyecto aunque es este el de Sanyasa pues yo creo que es una sociedad pues que debería de tener un soporte social para que las personas que estén allí o que no se pongan malas por que no hay que ir allí a rendir cuentas pues que hayan un apoyo ¿no? yo creo que eso George Bayard está capacitado para hacerlo si no ¿qué hace? ¿qué hace Gobernante? es que todo, todo basa aquí y aquí de lógica aunque tú veas poco la lógica sí o sí hay que utilizarla por eso, cuando a mí me dicen no, es que que la visión española lo hace todo perfecto que la visión española no se equivoca en nada o sea que la visión española es Dios no, no, no me engañes no me estás engañando así 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 de pronto me engañas es como decir ahora el tránsito popular no tiene ningún problema de corrupción pero luego tú que vas que vas a todos esos informes que ha sacado el mundo o el diario la sexta la antena 3 luego que vas al juzgado de turno y tal ahí ves un tocho un tocho de documentación de la década de los 90 hasta el día de hoy y eso a quién afecta o sea personas trabajadoras como Alex como ejemplo eso lo he puesto como ejemplo porque estamos hablando de que la televisión no se equivoca y la televisión también es un poco humana y en alguna ocasión pues se equivoca y lo reconoce y gira adelante aunque le vuelve a reconocer pero lo intenta reconocer y gira adelante con otros tipos de informativos o de proyectos pero dicho lo cual no nos podemos fiar de nada hoy en día porque hoy en día nada es fiable nada es demostrado es demostrable no se puede demostrar pero es que a base lo dice bien claro lo que pasa es que se me ha ido el libro por ejemplo cuando tú dices yo me quedo inocente hasta que se demuestre lo contrario ojo analizando esta frase cuando se demuestre lo contrario porque hay unas pruebas válidas válidas reales y que se aplican en un juicio ahí ya la sentencia debe ser firme a la culpabilidad o a la inocencia esto no hace falta tener un doctorado o ser juez del tribunal supremo del tribunal constitucional para tener en cuenta de quién se equivoca y quién no de quién debe estar seis meses en una cárcel bueno yo digo he hecho seis pues debería estar un año en quedo y quién debería estar con su familia es decir quién demuestra la verdad y quién demuestra la falsedad yo creo que España en eso aparte de tener experiencia tiene un chollo que se lo pisa como Cacaluña por ejemplo el tribunal el tribunal superior de justicia de Cacaluña también tiene un chollo que se lo pisa porque también demuestra sus verdades sus falsidades sus realidades y sus intuitivos bólicamente hablando no lo hace no de los años pero durante los últimos tres años que llevamos con la contería con la perra esta del proceso soberanista ya no hablaremos de esto lo es evidente pero bueno primero centremos los polos imponentes ya y os volviendo a lo de antes por ejemplo el tema de los medios los medios de comunicación alguno en alguna ocasión se equivocará pedirá perdón hará todo lo posible por ayudar a los demás y dar buenos servicios entonces es decir que alguien diga que la televisión española o Antena 3 o Arrojo Vivo es el dios de todos de todos los mundillos es decir el dios de de todo eso es una una mentira como una catedral así de grande por ejemplo que el dios de española que desde sus orígenes lo que hay que hacer es transmitir como muchos otros muchos otros medios de comunicación ofrecer servicios que el público le pueda servir que las familias lo disfruten demostrarla demostrarla la cara de la realidad de la inocencia y de la falsedad y de la cruda realidad como acabo de explicar intentar demostrar que la cultura es esencial para tirar adelante con todo con todo lo que está pasando el problema es que es informarte si tú no estás informado a ti ¿cómo vas a hablar de que de que la kele es fiable o de que el gobierno está haciendo todo bien de un principio a fin yo creo que el gobierno hay que arrasar lo hemos dicho un millón de veces hay cosas que hemos visto que ha hecho bien hay que reconocer esas pero otras es que yo y otra mucha gente de derechas no entendemos y eso no es excusa para dejarlo de lado y dedicarte a otra cosa eso es una eso no es excusa lo que lo que se debería hacer es dedicarle el tiempo y la paciencia para que se pueda asumirar por ejemplo el tema que mina agua ¿ustedes creen que el personal que está trabajando en esa empresa cuando se le acaba el contrato les van a ayudar? les van a ayudar no les va a quedar un remedio profesionalmente pero personalmente les van a meter una maliza que no la van a poder suportar pero bueno si el PSC y el PECAC gobiernan es gracias a la ciudadanía que más viene ahí y a quien más han beneficiado y a quien más fanahorias les han puesto en el medio pero esas fanahorias eran fanahorias falsas es decir la fanahoria me refiero es la propuesta lo del POU pues sí durante estos plenos que se han nacido durante los cuatro últimos años se han aprobado proyectos de ley en los cuales pues ha convenido a que muchas organizaciones empresas y asociaciones pues pudieran tener y continuar su relación profesional y en general pero ahí la cosa no acaba ahí es donde debe seguir ejemplo cuando hemos acabado nuestra capa de comunicados no hemos frenado hemos seguido dando la cabarra porque cada dos por tres siempre hay cosas que no están al 100% bien hechas y debemos de perseverar para que al final se puedan hacer y aparte de pasarnos a otro tema y darnos a que la ciudadanía pues que tengan mejores servicios mejores empresas mejores oportunidades y mejores aprendiz y mejores herramientas de aprendizaje ejemplos ejemplos de verdad el SCAT el paro audiovisual eso yo no he podido escucharlo porque no he tenido que ir eh cinema calumnia el Coru Bay eh que ascava no va a llegar no va a ir más los nombres estoy diciendo porque estoy soltando entonces que nos demuestren realmente aparte de con el papel o con un proyecto en mano que nos demuestren en la calle de lo que dicen se puede hacer se puede afianzar y eso es lo que tiene la plataforma de aceptados por la hipoteca que se demuestre lo que se va a cumplir en el pleno en los decretos leyes que se van a llevar a cabo y lo que exige es lo que exige a la hipoteca de la hipoteca pongámonos manos a la obra y esto no hace falta esperar dos años esto se puede hacer no hoy dos semanas se puede hacer ya mismo porque estamos hablando de que teníamos más de seis mil de seis mil seiscientas viviendas sin alojar pues ser más listos y alojarlas o dar prioridad a esa gente que no tiene a dónde ir que solo vive en bueno perdón que solo duerme en cajeros automáticos que por desgracia tiene que depender de la calidad yo no soy el más inquieto para hablar de todo esto pero es que yo me creo como mucha gente cinco casi cinco horas ahí pegando una silla grabando independientemente de grabar y estar in situ bien y a la hora de cuando se va a proponer un proyecto de cuando se está aprobando de cuando se ha aplicado y de cómo puede mejorar esta cosa María Sirven no me demuestra mejoría para mí el político la política más bueno peor la más peor valorada para mí es María Sirven el que sube puntos pues es Sara y Maquilla e Isaac Albert y luego ya el mejor el mejor valorado evidentemente para nosotros nuestra simbología no nos lo dice bien claro el señor Alex Rodríguez y no solo por estar ahí solo en cada comisión en cada junta de porca voces en cada pleno en cada sesión ordinaria extraordinaria porque consigue perseverar hace todo lo posible por entender todo lo que sucedió pero ya que siempre se nos dice es que vosotros el partido popular sois el peor partido y si somos el peor partido ¿por qué en dicha moción de censura hemos sido los que hemos ganado? ¿por qué? porque a ver el PECAC no nos quiere ni en pintura es que la republicana crees cuantas partes de lo mismo PNV también lo podría haber hecho el partido soisferista independientemente de que no que no tuviera en aquel momento un secretario general podrían también haber dicho que no al cien por cien no unos bancos y otros no al cien por cien podrían haber dicho que no al cien por cien pero también han sido la PECAC ha dicho que no a esa moción de censura han sido listos y han dicho hombre es que si vamos a ese gobierno y volvemos a a convocar elecciones el que va a salir más más respaldado y más reforzado es la derecha de España luego puede venir la izquierda la extrema izquierda la centro derecha y compañía aquí no se crea que ha de ver quien es el que ha ganado o el que ha es decir quien fracasa y quien deja de fracasar aquí lo que se crea que es que hacemos con esas casas que no están ocupadas todavía que hacemos por ejemplo con el servicio del agua que hacemos con la electricidad que hacemos con la mía verde que eso el señor Alfredo Vega lo ha explicado en multitud de ocasiones nos ha explicado cómo se puede mejorar ha garantizado herramientas económicas para poder tirar adelante en su proyecto y como senador general del PSC de Carrasca evidentemente que tenemos que darle la enhorabuena es decir porque nos sentimos de una derecha progre tradicional y conservadora no es lo habitual no es lo habitual pero en lo poco que hagan bien pues hay que tenerlo en cuenta lo poco que hagan bien entonces si de verdad de verdad quieren llegar a 2019 con las cosas y los deberes bien hecho bien hecho aparte de 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 echarse a la calle o de entrar en acción y no firmarnos a la obra primero deben establecer unas bases y unos mejores criterios a la CUM le vuelvo a decir más de lo mismo aprendedos de una puñetera a ver vuestros guiones de una forma mejor de una forma mejor porque por mucho que guías la banca vuelve a ganar mientras nosotros estamos peleándonos al día al día de hoy hay un número elevado de personas que recuerdan la vida fuera de la casa y en otros muchos lugares mucha gente cuando está por la calle no puede salir tranquila porque luego no puede salir